No para la controversia por el asesinato de un joven dentro de un batallón en la Lizama Santander, ahora apareció un video en el que se aprecia el momento en que el suboficial dispara y que dejaría sin piso la versión del uniformado de que le apuntó al pavimento y la bala rebotó en la humanidad de la víctima. El video habría sido grabado por un militar desde el interior del batallón. El uniformado se ve en el video atrincherado mientras apunta a los jóvenes que amenazaban con ingresar sin autorización a la guarnición, mientras otros militares lo incitan a disparar. Cuando el joven se atreve a pasar el límite, el uniformado suelta una ráfaga. La víctima quedó tirada en el piso mientras imploraba ayuda, pero no encontraba respuesta positiva de los uniformados. Posteriormente, los militares pidieron apoyo. Finalmente, el joven murió camino al hospital producto de la herida. La Fiscalía catalogó el delito como un homicidio culposo, pero para la familia del menor, basada en este video, se trata de un homicidio doloso. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.